hola hola mis dos cómo están bienvenidos al canal bueno como vieron por título chicas hoy día es mi último vídeo sobre mi embarazo bueno sobre las semanas de mi embarazo y todo eso este porque bueno este como sabrán este bueno les comunico pues que este viernes me voy a internar este los motivos pues es porque mi bebé se está engordando mucho y para evitar pues algún riesgo en el último momento es mejores de inducir el parto así que bueno yo estoy contenta porque me faltan tres días nada más para internarme y quería pues informarles también a ustedes que voy a estar haciendo un vídeo en vivo saliendo de casa pues hasta la clínica hasta grabar donde pueda grabar la verdad este el vídeo puesto voy a hacer en vivo en mi canal aquí así que más o menos cuando acá son las 8 de la mañana 8 8 y media de la mañana más o menos de aquí de japón que más o menos en su país debe de ser las 6 5 y la tarde y bueno la verdad estoy muy contenta chicas ahorita estoy muy cansada muy agotada por esa es la razón que no hago mucho vídeo de halloween nada de eso tal vez voy a hacer después no lo sé de verdad no lo sé chicas porque primero pues es mi tranquilidad ahorita así que bueno les cuento un poquito pues chicas porque la verdad este me necesitaban cada dos semanas como les comunico pues la verdad que estoy muy contenta porque me faltan muy pocos días ahorita acá estamos martes este como les digo me citaban cada cada dos semanas luego después cada cada semana entonces la semana pasada pasada cuando fui al médico hace dos semanas más o menos atrás tuvo un pequeño problemita este que tengo bueno que tenía cistitis y era la razón por la que se me estaban hinchando un poquito mis pies y también la razón por la que a veces me costaba un poquito orinar e ir al baño entonces no a bueno solamente hace pipí entonces este cuando yo quería ir al baño pues tenía muchas ganas de ir al baño y a veces no podía ir al baño por la razón de que sentía sea tenía ganas pero orinaba poquito entonces yo le comenté esto a la traductora pues por cuando fui al médico y le dije mira sabes que me está pasando esto y la verdad me siento muy incómoda y pues te lo comento y bueno ella le comentó al doctor y el doctor examinó mi orine bueno aunque sí por sí siempre examinan el orine cada vez que uno va al control pero fui entonces este me comentó pues que tenía cistitis infección a la vejiga no vaginal sino a la vejiga por lo que el bebé pues está creciendo estaba en ese momento está creciendo como está pesando pues si está ahí como dirección hacia abajo hace que haga una presión a la vejiga y no me deje orinar entonces me dijo también si es que yo estaba tomando agua y le dije que no porque pensé que por esa razón se me estaban hinchando mis pies no se me hinchaba desde el debajo de la rodilla hasta el talón hasta el tobillo hasta ahí más o menos se me estaban hinchando las piernas entonces le dije yo pensaba que era por esa razón de que de que bueno pues este estaba hinchando y me dijo no más bien al contrario tienes que tomar este partir de ahora pues trata de tomar lo máximo que puedas de agua dos litros si es posible de agua para que bueno puedas orinar normal y no sé qué no sé cuánto bueno intenté tomar agua todas estas semanas este también me mandaron medicamento me mandaron antibiótico esta vez me mandaron antibióticos tuve que tomar antibióticos por dos por una semana completita me dijo no te vayas a fallar con las pastillas porque estas pastillas pues no son como son antibióticos era un poquito más fuerte y tenía pues que tomarlas y a veces me daban un poco de sueño entonces por esa razón pues también andaba pues un poquito como que así aquí en casa y no podía grabar mucho blog luego después de eso pues me sacaron sangre también para ver también mi hemoglobina como ustedes saben pues una mujer pues no puede dar a luz así porque le puede dar hemorragia en el momento del parto entonces este me dijo esta semana que pasó pues me dijo este sábado que fui me dijo que que la hemoglobina pues estaba como que así en lo normal no es que no estaba ni más ni menos sino que estaba en la raya y que bueno y sobre la orina pues estaba bien entonces le comenté que la verdad me estaba costando mucho dormir caminar y la verdad pues me vieron al bebé y todo eso me dijeron que estaba grande que estaba estaba gordo y que este que más le comenté que más que sentía como una presión de bajo que me dolía entonces este me dijo pues que el doctor tenía que examinarme así que tuve que ustedes saben que es un momento incómodo cuando te revisa el doctor pero es algo que tiene que hacerlo por ley entonces es algo para mí muy vergonzoso para mí tener que desnudarme de la cintura hacia abajo y bueno es una silla eléctrica que así la mitad desnuda pues te eleva y te abre las piernas la máquina solamente la máquina es la que te abre las piernas tú no haces nada entonces es un poquito incómoda esa parte pero bueno me tuvo que revisar a la hora que me revisó me dijo que estaba dilatando por eso es la razón de que de que me estaba doliendo la parte de abajo entonces también me monitorearon un poco antes de hacerme la consulta me monitorearon un poco eso siempre lo hacen antes ya de dar a luz este me dijo pues que estaba dilatando estaba en dos centímetros prácticamente ahorita estoy en dos centímetros no sé me dijo que estaba como con poco lento pero estaba dilatando ya entonces ahorita pues chicas ahorita son los días más pesados para mí porque se me está haciendo muy largo llegar hasta el día viernes y me está costando mucho dormir eso es lo peor ahorita de todo de todo lo peor es dormir porque no se me notan ojeras ahorita porque bueno me estoy tapando con el corrector y la base y todo eso pero me siento como un poco demacrada y estoy como que pasando mucho insomnio no puedo dormir duermo sentada a veces ni duermo me levanto a las 3 de la mañana y me amanezco así me amanezco muy de corrido y no duermo nada la verdad que si es un poquito fastidioso bueno eso es lo que me había comentado el doctor que el bebé pues que yo ya estaba dilatando y que bueno esa era la razón por mis dolores entonces me dijo pues en ese momento la semana pues pasada hace una semana atrás cuando me pesaron y todo eso y pesaron también supuestamente el peso del bebé pues estaba pesando 2,900 kilos entonces me dijo igual está gordito entonces cuando ha pasado una semana ha llegado a pesar 3,500 kilos entonces en una sola semana pues ha aumentado mucho de peso y bueno yo no me siento que haya subido mucho de peso porque si ustedes me vieran pues soy pura barriga y prácticamente subí más de 2 kilos casi 3 kilos he subido en una semana entonces la placenta y el bebé y todo eso en fin subí mucho de peso en este en este perdón en esta última semana perdón que el cabello se me está poniendo adelante y entonces este doctor me dijo pues yo le dije también luego si vamos a esperar más tiempo le digo tengo miedo que mi bebé se vaya a engordar mucho y luego después me va a complicar en mi parto el doctor me dijo tu bebé está bien está completo está sano está fuerte está pesado está gordo está con el peso normal está con bueno está un poquito gordo pero igual el peso está ideal para que ya nazca entonces me dijo es tu elección si gustas puedes y puedes inducirte el parto este pero no te aseguramos que al inducirte este des a luz el mismo el mismo día o puede ser después igual pasó con sasha cuando me inducieron el parto pues era por la misma razón entonces por lo que se estaba engordando también mucho entonces este me dijo pues te vamos a inducir el parto tú eliges el día el día que tú quieras si quieres pasado mañana o mañana o el día mismo como gustes entonces me dijo no hay ningún riesgo para tu bebé así que normal no te preocupes entonces platicando con mi esposo pues decidimos para el día 5 este viernes el viernes tengo que ir a las 8 de la mañana al médico a la clínica pues normal como cualquier chico bueno chicas tengo que ir temprano ese día entonces para eso le pedí un favor a mi mamá para que vea a mis hijas este ese día y se quede con ellas se quede con ellas pues acá realmente no sé qué momento vaya a dar a luz porque me van a poner pues el suero el suero ustedes saben que es un poquito más doloroso por lo que te adelantan pues el parto y te acelera más las contracciones así que la verdad espero pues que no me demore mucho en dilatar y dar a luz rápido y que no sea tan doloroso este la verdad que estoy muy nerviosa muy ansiosa también la verdad porque si estoy como que no sé ya que no sé qué hacer ahorita ya tengo todo listo me he puesto a limpiar un poco acá mi mi cuartito de maquillaje me he puesto a arreglar un poco he hecho un poquito de espacio porque a la hora que cuando ya yo venga con el bebé pues quiero tenerlo por acá para cuando yo quiera trabajar me he puesto a limpiar un poco y bueno organizándome un poquito las cosas y cómo quiero hacerlas y todo eso estoy también juntando vídeos para yo poder subir vídeos poco a poco mientras esté internada le voy a hacer vídeos vlog pero en vivo estando en la clínica eso sí les voy a hacer ese día que yo voy a ir a la clínica pues les voy a hacer un vídeo en vivo un vlog en vivo pero aquí en este canal principal entonces ahorita siento mucha presión debajo se me pone la barrigadura siento como si quisiera ya bajar algo algo que está ahí algo que algo ahí ahí que siento de verdad es bien doloroso lo que tengo ahorita pero bueno tengo que esperarme incluso el doctor me dijo puede ser que no llegues al viernes o puede ser que llegues al viernes y ya solamente esperar a que dilates así que chicas estoy muy contenta ya es mi último vlog pues de embarazo se me ha pasado bien rápido este embarazo siento que ha sido el embarazo más rapidito bueno yo creo que más ha sido porque como yo vine de Perú pues con casi más de como cuatro con cuatro meses creo que vine entonces se me hizo más rápido incluso en la clínica también me dijeron que este embarazo este embarazo fue como que mucho más rapidito y bueno la barriga si me ha crecido en estos últimos días por esa razón es que aumente de peso porque se me ha se me ha crecido bastante y bueno ahorita no se me están hinchando las piernas así que espero la verdad espero verdad que que todo me vaya bien sé que muchas chicas están ansiosas porque a veces cuando no publico nada en instagram piensan que ya he dado a luz créanme ustedes que van a ser las primeras en enterarse si algo pasa juan está muy emocionado mis hijas también contando los días ayer mi hija me decía mamá mañana faltan ya tres días y si faltan tres días falta muy poquito para ya tener a mi bebé es algo que nosotros añoramos soñamos y solamente pensar pues nos reímos no cómo será a la hora de ver al bebé a la hora de reacción como no sé yo la verdad no sé ni cómo yo voy a reaccionar al ver a mi bebé la verdad porque una cosa es mujercita y hombrecito pues mi primera experiencia y bueno pues en ese momento que me hizo la ecografía la ecografía pues no se veía mucho el bebé por lo mismo que ya está grande y también pues por lo que el bebé estaba con la cabecita abajo pues y pegado más a la placenta y no se le veía mucho la carita y por también por el cordón umbilical bueno menos mal que no lo tenía nada enredado solamente que lo tenía a un costado eso sería todo espero que les haya pues gustado este vídeo ya no las voy a aburrir más con el embarazo este bueno la verdad que estoy contenta y bueno aún un poco cansada si estoy un poco cansada creo que es algo normal aquí la otra semana pues ya me van a ver con el bebé en brazos voy a hacer mis fotos ni antes y después este no sé si haga también vídeos sobre bebés no lo sé todavía mi experiencia con un bebé varón estoy muy contenta pero estoy muy agotada muy cansada así que trato ahorita de trabajar lo que pueda trabajar y bueno tratar de hacerlo más rápido y sencillo para mí y bueno pues mis dos nos vemos hasta el próximo vídeo cuídense mucho les voy a estar dejando ver el vídeo sobre la ecografía y eso si gustan y bueno este también un pedacito como es que está la barriga ahorita así que bueno si la barriga está abajo me cuesta mucho agacharme pero bueno es normal no que ya tiene que bajar así que bueno nos vemos mis dos hasta el próximo vídeo y el próximo vídeo va a ser con andré así que nos vemos hasta el próximo blog bye bye y No, 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 no. 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 No, no.